La cosa se pone interesante cuando llegas a la tercera planta. Vamos a ver lo que nos encontramos aquí. A ver a japonesitas, masturbarse seguro con pulpo saliendo del coño y cosas así. O no. Joder, esta la pobre está bien víctima. Me tiembla el pulso un cojón. Estoy nervioso. No sé lo que va a salir. No sé lo que va a salir. No sé por qué dice. Ah, mira. Aquí vienen los avisos. Youtube esto me lo va a censurar. Oh, mirad lo que nos pone ahí. No, fotografías. Pero no dice nada de vídeos. Así que... Me parece a mí que vamos a revisar estas. Que estas sí se pueden. Y las otras pues... Vais a tener que venir al castillo si queréis verlas. Están limpiando. Aquí en... ¡Ay! Tengo un cubo. ¡Ay! Tengo una pala. Pégame. Aquí el hombre cortando pescado. Está cortando el bacalao. Nunca mejor dicho. Esto... Esto... Pues... Podría ser un baño. Tranquilamente. Un sento. Y esto... Pues no tengo muy claro. Mira. En aquella época también había coronavirus. Y vemos aquí a una señora con mascarilla. Pues nos están inculcando que desde entonces había ya mascarillas. Ay, Japón. Cuánto dejas. No dejas nunca de sorprender. Aquí vemos... Cosas sugerentes. Ese hombre le está enseñando la entrepierna. Le dice... ¡Mira lo que tengo! Y a otra... ¡Pues mira yo! Y al otro... ¡A ver! ¡Déjame ver! Aquí tenemos la línea Yamanote. Y aquí vemos a un señor... Tocándole el culo por detrás a esa señora. Y la señora está a punto de decir chica. Luego vemos aquí a una... Mujer. Muy guapa. De la época. Que está aprendiendo a leer. Y se va a dejar los ojos en el intento. Aquí la misma señora de antes que ya aprendió a leer y dijo... Pues me importa una mierda. Voy a hacer como Mulan. Y se va con la espada. Y se me vea la guerra. Ah, y aquí es donde continúa la historia que vimos al principio. Entonces la señora se fue por ahí. Y dijo... Pues ahora tengo un pañuelo y voy a demostrar que soy virgen. Y cuando se metió el pañuelo... Fue cuando se le quedaron los ojos así... Turulentos. Por un palo ahí para el otro. Entonces al final la señora decidió... Que iba a acabar en una orgía. Al final la orgía salió un poco rana. Y tuvo que salir huyendo al mar. Y entonces ahí es cuando viene la parte porno. Y esa es la que nos puedo enseñar. Así que la historia ahora continuará. A ver... Os dejo unas pequeñas imágenes. Porque ahora parece que no hay nadie aquí. Y no hay cámaras. Así que... Todo lo que YouTube no censure... Pues bienvenido sea. Si no pues me tocará coger censurar el vídeo. Y simplemente comentaros que son muy optimistas en cuanto al tamaño del pene. Todos sabemos muy bien que los asiáticos no es que precisamente sean los que más grande la tengan. Pero en todos los sitios aparecen unos pedazos de cipotes de tamaño considerables. Lo mismo pasa con las vaginas. Y eso que más bien es todo lo contrario. Son más bien apretaditas. Pero estas vamos. Las tienes... Mira este se ha quedado tonto. Y realmente la historia de la chica que os estaba contando antes no iba muy desencaminada. Parece ser que se encama con todos. Y todas. Y todas. Se mete también en tríos. Y aquí hasta el gato se una a la fiesta. Madre mía. La parte positiva de que no haya cámaras aquí es de que os puedo enseñar esto porque ahora mismo no hay nadie. Antes se tenían que abroncar a unos porque estaban grabando. Me sentía el abuelo. Y el satsu de Kinshida yo. Uy que viene alguien. Pues por si acaso no os puedo enseñar lo que hay ahí dentro. Os resumo. Penes y vaginas muy grandes. Para lo que viene siendo un tamaño asiático. Los pintan muy desproporcionados. Pasa lo mismo con las muñequitas manga. Los dibujos anime ya sabéis que les pinta los ojos muy grandes. Y precisamente no es que los tengan grandes. Entonces. Aquí pues algo similar. Y la historia de la chica que os contaba. Pues continúa. Resulta que la mujer pues se encama con todos. Con todas. Y hasta el gato mira. Así que al final acaban en orgías. Muy divertido. Y totalmente recomendable que vengáis a ver este castillo la verdad. Este castillo merece la pena muchísimo. Vamos a ir ahora a la segunda planta. Estamos ya bajando las escaleras. Como estáis viendo. Y aquí parece ser que simplemente son documentos. Un poco de historia. Y la parte aburrida. A partir de la tercera planta. Es donde está lo guapo. Tercera es donde están los dibujitos. La cuarta es donde vemos. Lo de los acertijos. Los juices. Y aquí pues vemos un poquito de fotografías y dibujos de cómo fue la construcción del castillo. A través de maquetas. Y bueno. Hay un poquito. Un poquito de historia. Que bueno. Depende para quien le guste. Y demás. Yo para mí. Como no puedo leer todo. Y llegas aquí. Ves un cartel. Ves una fotografía. Y dices. Sí. Muy guapo. Pero luego ves cosas así. Y dices. Y eso qué. Pues eso. No siempre se puede leer. Hay cosas que sí que puedes disfrutar. Como por ejemplo. Esta. Cosa del monte Fuji. Luego tenemos aquí un taiko gigante. Y una armadura de samurai. Donde te puedes tomar fotos. Muy bonito. Pero ahora no. A pesar de meter la cara en ningún sitio de estos. Por el corona. Hay que ser un poquito. Precavidos. Y luego nada. Llegaríamos a esta otra sala. Donde hay un montonazo más de miniaturas. Y un montonazo más de miniaturas. Que vamos a ir viendo. De hecho. Hay una ciudad aquí. Ahora mismo. Que está. Voy a darle la vuelta a la cámara. Para que la podáis ver. Va a ser la última zona que veamos. Y. Guau. Los castillos de aquí en el medio. Las miniaturas estas. Están guapísimas. Esto que veis aquí detrás. De madera. Sí. Está muy currado y demás. Pero las que os voy a enseñar ahora. Vais a ver. Vamos a empezar. Por lo que parece siendo. Sí. El castillo de Atami. La miniatura. Así que vamos allá. Este es el castillo. Donde nos encontramos ahora. Para que veáis. Está ahí en lo alto. De una montaña. Súper. Súper alto. Y por aquí. Pues. Esto. No lo puedo leer. Así que no sé. Deciros lo que trae. Buah. Mirad esta fortaleza. Qué guapa. Se han forrado hasta muñequitos allí. Aquí. Aquí toda la brújula. Los puntos cardinales. Ah. Este es el castillo de Nagoya. Ese sí lo puedo leer. Creo que hay con Nagoya. Nagoya yo. Y esta pedazo de fortaleza. Y esta pedazo de fortaleza. Eh. Y esta pedazo de fortaleza. Y esta pedazo de fortaleza. Y esta pedazo de fortaleza. montaña es. Muchas zonas. Se pueden ver en el vídeo que hice. Lo que pasa es que. Evidentemente. Ahora está reconstruido y demás. Como. Os acaba de decir el señor. Pero es la hostia Bueno y por último Este Edojo Este también es grande Pero sin duda alguna Es que el que se ve allí De Himeji es que es brutal Una pasada Y nada pues el resto Los que os enseñaba antes Nagoya Y bueno Hay bastante historia de castillos Es una visita recomendada Especialmente si Podéis entender japonés Están divididos por regiones como podéis ver Aquí la región de Chugoku Chugoku Y nada pues aquí tenéis el resto Tienes todos los castillos Realmente algún día me gustaría poder visitarlos todos Sería brutalísimo La idea que tuve en su día De coger y hacer vídeos de castillos Pero eso requiere mucho tiempo Así que nada Otra de las cosas que tiene este castillo Es un gato que se parte el culo Me encanta este castillo Tienes puzzles Tienes katanas La tienda de souvenirs está genial Tienes mascarillas Frescas A 800 yenes Tienes shurikens De estos Estos guapos Como cuando me fui al Al pueblo ninja Hay un montón de cosas La verdad Os recomiendo muchísimo La visita A este castillo Puto gato Me va a saltar el copyright ¿Recordáis cuando dije que no iba a poner la cara ni nada en ningún sitio donde Tal? Pues los Los sillones estos de masajes Esto está siendo orgásmico Dios Pues aquí Creo que me voy a quedar un cachito Antes de ir a A mojar los pies Madre de Dios Tenéis que venir a este castillo De verdad Joder Me voy a dejar esto ya Adiós Adiós